Buenos días, tenemos el enorme honor de dar inicio a este coloquio Argentina-Brasil en conmemoración a los 201 años de las relaciones bilaterales entre Brasil y Argentina. Este evento se celebre en esta Casa de Altos Estudios, en colaboración con la Embajada de Brasil en Buenos Aires y el Instituto Guimarães Rosa. Saludamos con mucho entusiasmo las autoridades aquí presentes, los expositores y a todas las personas que aquí se encuentran en esta mañana húmeda casi tanguera. Bueno, el día 5 de agosto de 1823, Valentín Gómez presenta al canciller brasileño una carta credencial firmada por Bernardino Rivadavia, reconociendo la independencia de Brasil, que fue recibida por don Pedro I el 11 de agosto. Si bien hay sucesos que anteceden la efeméride, estas son algunas de las fechas que marcan la historia de una larga relación con encuentros y desencuentros, querellas futbolísticas al margen, no hablaremos de este tema, menos en tiempos de Juegos Olímpicos, no solo hablamos de la gimnasia olímpica. Pero ciertamente, parafraseando un pensamiento conocido, lo que nos une es superior a lo que nos separa. Y no se puede pensar un devenir para estos dos grandes países si no es en colaboración. Es inmensa la alegría de celebrar este evento, desde ya por razones tácitas al ser brasilera, pero sobre todo por el peso y la importancia incuestionable de los lazos que unen a Brasil y Argentina, recíprocamente los socios más importantes en muchos aspectos. En esta mesa, titulada Lenguas, Culturas y Transmisión, Tradiciones y Perspectivas, contamos con la presencia del consejero Fernando Zellner, responsable por el sector de cooperación educativa de la Embajada de Brasil en Buenos Aires. Lamentablemente, la directora del Instituto Guimarães Rosa, Fabiana Piño, tuvo que ausentarse por problemas de salud. Comienzo, entonces, haciendo una presentación muy somera. Tengo la responsabilidad y el desafío de ocuparme del área de lenguas en esta universidad nacional, que integra el Departamento de Humanidades y Artes. Se dedica a diseñar y a implementar una oferta transversal de lenguas en la universidad. Dos líneas de fuerza fundamentan al área. La primera consiste en la posibilidad de acceder a bibliografía en otros idiomas, entablar diálogos, conectarse con otros lugares. Es decir, participar en la circulación del pensamiento, saliendo de la endogamia de la lengua propia, enriqueciendo la formación. La segunda, parte de la comprensión del aprendizaje de una lengua extranjera como una instancia formativa en sí misma que abona e impacta sobre la lengua propia. Sobre esta última, hay algunas máximas que me parecen especialmente oportunas, de fuentes muy diversas temporoespacialmente. Algo que dice Fabio Moravito en el idioma materno, siempre que hablamos, hablamos sobre un trasfondo conocido o meramente intuido de la diversidad de lenguas. Solo podemos hablar porque nuestro idioma no está solo. Después de San Agustín, de la doctrina cristiana, el mejor remedio contra la ignorancia de los propios es el conocimiento de las lenguas. Y por otra parte, Cecilia Meirelles, una poeta brasilera, dice, no estudio idiomas para hablar, sino para mejor penetrar al alma de los pueblos. Esto remite a un vocablo presente en distintas lenguas del grupo guaraní, que es el ñe, sepan disculpar mi pronunciación. Este término designa palabra, habla, pero también tiene acepciones de espíritu, ser, vida. Esta doble acepción es muy elocuente. Bueno, Schopenhauer en el Parelga y Paralipómena afirma, el aprendizaje de varios idiomas no es solo un importantísimo medio de formación indirecto, sino también inmediato. De esto se deduce que en cada idioma se piensa de manera distinta y que con el aprendizaje de cada lengua nuestro pensamiento recibe nueva modificación y matiz, que consecuentemente el poliglotismo, además de su utilidad inmediata, es un medio de formación espiritual directo. Afín también a estas ideas es lo que afirma Bárbara Kazán, que cuando hablamos más de una lengua, esas lenguas dibujan mundos diferentes, no incompatibles, pero que nunca se superponen por completo. Y además, que aprender una nueva lengua evita recaer en la ilusión de que solo existe verdad en el idioma propio. Actualmente en la UNIPE, para ir a lo más mundano, digamos, ofrece de manera gratuita las siguientes lenguas, portugués, inglés, latín, griego, árabe clásico, hebreo bíblico, egipcio clásico. Es decir, abarca lenguas modernas, clásicas y afroasiáticas, configurando una oferta única en nuestro continente. Y que sigue en crecimiento, por ejemplo, con la incorporación guaraní, otras lenguas indígenas, que son compartidas o de la misma familia de otras lenguas presentes en los dos y más países. Sobre el portugués, vale destacar que desde este año está disponible de manera gratuita en diferentes franjas horarias, con enfoque en habilidades académicas, constituyendo una oportunidad y una divulgación en común de la lengua portuguesa en todas las carreras de la universidad. Además, al ser virtual, ha llegado también a distintas localidades del país. Sobre la contracara de la bilateralidad, desde el punto de vista de las lenguas, el español, como lengua segunda y extranjera, es una política lingüística y educativa regional de suma importancia que valora la diversidad. Desde fines del año pasado, la UNIPE cede del examen de certificado español, lengua y uso, el CELU. Es un examen reconocido y avalado por las autoridades educativas y de relaciones exteriores de la nación, y que tiene acuerdo de mutuo reconocimiento con el gobierno de Brasil, con Saúl y Brasil. Además de sede del examen, se están desarrollando cursos de español que apuntan a recepcionar también a estudiantes y personas interesadas en Brasil que necesiten aprender y certificar conocimientos de lengua española. Y de este modo, fortalecer también el intercambio académico entre Argentina y Brasil. Que la diferencia de lenguas deje de ser encarada como una barrera, que se pueda babelizar, como dice un poeta, el pensamiento que circula entre los dos países. O como canta Caetano Veloz en una alusión a Pessoa. La lengua es mi patria, yo no tengo patria, tengo matria y quiero fratria. Si hay una palabra en español que cualquier brasilero sabe es la palabra hermano, que se usa para designar a los argentinos. Menciono asimismo algunas iniciativas de cooperación académica entre Argentina y Brasil, que ya están en marcha con docentes, investigadores, grupos de la universidad, la traducción de la obra de la autora brasilera Magda Soares, marco teórico fundamental para la enseñanza de lectura y escritura. Desde el programa de género y diversidad sexual, la responsable participa en una investigación en Brasil sobre mujeres quilombolas en la ciencia y pretende impulsar también la investigación sobre mujeres racializadas en la ciencia en Argentina. Contamos con convenios con algunas universidades públicas en Brasil, grupos de estudio, de investigación como el GEI y Rousseau, también en las áreas de filosofía política, de literatura, además de proyectos que impulsan al intercambio y a la movilidad entre las universidades. A través del convenio que hoy se firma entre la universidad y la embajada, se pretende continuar y fortalecer las iniciativas que inciden sobre intereses comunes y desarrollar algunas líneas. La ampliación de oferta de lenguas y difusión de cultura, fomento y promoción de grupos de investigación, intercambio y movilidad estudiantil, proyectos especiales que incluyan traducciones y publicaciones, realización de eventos. Mencioné tan solo algunas iniciativas que apuntan a dejar de encarar como barrera la diferencia lingüística y cultural, babelizarlas, como había dicho. Para abarcar algo difícil también es oportuno un mito, Echu, es una figura de la mitología yoruba muy presente en las religiones de matriz africana en Brasil, es el mediador, el mensajero entre el mundo material y el mundo de los orillas, habla todas las lenguas. A él se le pide permiso para iniciar, por eso también es oportuno el día de hoy. Es el mediador pero también deviador de sentido, juguetón, contorsionista, porque solo con el contorsionismo se puede hacer mediación y no sin diversión, que también es una de sus marcas, en todas sus acepciones hay que divertirse también. Para ir cerrando y poder escuchar a Fernando Zellner, este coloquio es tan solo un puntapié inicial para una cooperación que se nutre en estos lazos y que sin dudas será sumamente fructífera. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos el agrado de escuchar a la presentación del consejero, señor Fernando Zellner. Fernando Zellner es diplomático de carrera desde 2007, actualmente dirige el sector de cooperación educativa en la Embajada de Brasil en Buenos Aires, anteriormente sirvió en la misión de Brasil ante las Naciones Unidas en Nueva York y en la Embajada de Brasil en La Paz, Bolivia. Entre 2020 y 2024 fue asesor especial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento y subsecretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento. Con la palabra, Fernando Zellner. Buenos días, buenos días a todos, bon día, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias por esa presentación. Tus palabras realmente nos inspiran a hablar un poco de nuestros idiomas, de nuestra integración y demuestran cómo el idioma y la cultura están sumamente ligados al tema de nuestra identidad y de quienes somos, ¿no?, y de nuestra región. Yo tengo una pequeña presentación en PowerPoint, no voy a hablar de cosas tan profundas como Mariana, no conozco tanto de poesía y literatura, pero voy a presentar un poco de lo que hacemos acá en la Embajada, de lo que hacemos en el sector de cooperación educativa. Acabo de aprender esa palabra incluso porque yo decía cooperación educacional, entonces me parece que educativa está más correcto. Quiero también saludar a todas las autoridades presentes, reconocer acá la presencia de mis colegas del Consulado General de Brasil, que están acá también. Y bueno, entonces voy a hablarles un poco de lo que hacemos, de las iniciativas que tenemos de difusión del portugués, de las actividades de cooperación educativa y también de todo el potencial que conlleva este convenio que estamos firmando hoy en términos de cooperación académica. Para nosotros es un hito muy importante porque es el primer convenio de este tipo que estamos firmando con una universidad. Quiero también agradecer a Mariana por impulsar todo esto. Creo que su primer contacto ha sido muy importante para acercar a la Embajada de la UNIPE y esperamos que sea el primero de muchos, así como que esta sea la primera de muchas actividades que nos reúnan para discutir estos temas que son realmente fascinantes. Entonces, empiezo un poquito la próxima diapositiva, por favor. Hablando un poco de la difusión del portugués, entonces la Embajada administra acá en Buenos Aires el Instituto Guimarães Hoas, que es nuestra escuela de idiomas. Esta escuela es parte de una red de escuelas. Tenemos 28 institutos en diferentes países, pero el de Buenos Aires es el más grande que tenemos, el más importante. Acá tenemos actualmente más de 400 estudiantes de portugués y casi la mitad de ellos están en formato virtual. Entonces, esto también reflite un poco el potencial que tenemos de crecimiento porque hay cada vez más interés por los cursos virtuales. La otra mitad está en formato presencial. Ofrecemos clases para todos los niveles de portugués y tenemos también cursos específicos de temas específicos de cultura brasileña, de cine brasileño, de telenovelas. Así que hay temas para todos los intereses. También tenemos firmados algunos convenios institucionales a través de los cuales se ofrecen clases de portugués a algunas entidades importantes, como por ejemplo el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Entonces, es el IGR que ofrece las clases de portugués a los futuros diplomáticos argentinos. Tenemos un convenio también con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, el IPPDH y el Instituto de Capacitación Parlamentaria del Congreso. Así que esas son herramientas que tenemos para ir un poco más allá de los cursos que ofrece específicamente el instituto. También estamos desarrollando capacitaciones específicas con algunas entidades según la demanda. Por ejemplo, ahora estamos en contacto con la provincia de Mendoza, desarrollando un programa piloto de capacitación de agentes turísticos. Mendoza recibe a muchos turistas brasileños y hay un interés en que los recepcionistas, los taxistas, la gente que lidia con los turistas pueda hablar un poquito de portugués, pueda entender un poquito de lo que dicen los turistas. Es un curso que va un poquito más allá del portuñol y que intenta dar algunas nociones verdaderas de portugués. Y como dijo ya Mariana, también somos una institución que aplica el CELPEBRAS, que es el examen de competencia en portugués, que es prerequisito para algunos de los programas de intercambio estudiantil que tenemos. Bueno, el instituto está ubicado en la calle Florida, esquina con Perón. Acabamos de mudarnos para esta ubicación. Estábamos antes en un edificio en la avenida Belgrano y ahora ocupamos un espacio muy interesante en el edificio que era la antigua tienda de Harrods, acá en Buenos Aires. Es un espacio muy grande de 2.000 metros cuadrados en un único piso. Y la gran oportunidad que esto nos da es de tener todo el instituto en un único piso y de poner la biblioteca como espacio central. Tenemos una biblioteca que es la más grande biblioteca en idioma portugués de Argentina, con más de 16.000 volúmenes. Entonces, también es una oportunidad. Les invito a todos a que vayan a conocer los que se interesan por literatura brasileña. Y también nos da la oportunidad de hacer del instituto algo más que una escuela de idiomas. Nuestro objetivo es que se convierta también en un centro cultural, en una parte de la agenda cultural de la ciudad. Entonces, ya desarrollamos actividades como ruedas de lectura para chicos, que es un programa de portugués como lengua de herencia, también para hijos de brasileros que se mudaron acá y todavía no habla muy bien el portugués. Tenemos ciclos de cine brasileño también, siempre de manera gratuita, con discusiones y comentarios después de los profesores. Entonces, exposiciones culturales y artísticas y también muchas fiestas y celebraciones. Este año, por ejemplo, organizamos el stand de Brasil en la Feria del Libro, en abril y mayo. Tuvimos seis autores de Brasil que vinieron y hicieron charlas y conversatorios, participaron de eventos de la feria también. Y ahora, en el mes de julio, organizamos una fiesta julina, que es la fiesta de San Juan, una fiesta cultural muy tradicional de Brasil para los estudiantes también y los amigos del instituto. Así que les invito a todos a conocer esta nueva sede, que esperamos que sea también el inicio de una nueva fase para el IGR como parte del circuito cultural de la ciudad. Podemos seguir entonces ahora para la parte de cooperación educativa. Este es un tema muy importante que lo tratamos más directamente con el gobierno. Tiene que ver con las relaciones bilaterales entre Brasil y Argentina en términos de educación. Brasil tiene acá en Argentina más de 20.000 estudiantes universitarios y la gran mayoría están en carreras de medicina. Y el gran tema que esto implica es el tema de la revalidación de diplomas. Muchas veces, en muchas carreras, los brasileños cuando regresan a Brasil tienen dificultades de ejercer su profesión. Entonces, este es un tema importante que tratamos con el gobierno y que queremos seguir profundizando para facilitar los contactos y los intercambios. Y todo eso porque la movilidad estudiantil es una de las maneras de promover la integración regional. Uno viene, estudia en Argentina, lleva esa cultura de vuelta a Brasil o conoce a una persona argentina, se casa y eso también implica en integración regional, en contactos. Y al final, todo eso desarrolla oportunidades económicas. Así que es un tema importantísimo y esperamos seguir desarrollando este tema con el gobierno. Está acá Guillermo, ¿no?, que acabo de conocer. Esperamos profundizar un poco el contacto para desarrollar estos temas. Tenemos también, existe en el ámbito del Mercosur, hay un sistema de reconocimiento de títulos, que es el Arco Sur, que es también una de las avenidas en las cuales podemos trabajar este tema. Brasil todavía no ha ratificado el protocolo más reciente, pero es un tema en el que estamos trabajando y donde vemos también mucho potencial para trabajo conjunto. En términos, digamos, en la otra dirección, en la recepción de estudiantes extranjeros, próxima diapositiva, por favor, de la recepción de estudiantes extranjeros en Brasil, nuestro principal programa de intercambio es el programa de estudiantes convenio, el PEC. Y el PEC es un programa que ofrece cupos gratuitos para estudiantes en universidades públicas y privadas en Brasil. No es un programa de becas, lamentablemente tiene como uno de los prerequisitos que el estudiante pueda mantenerse financieramente en Brasil. Es algo también que esperamos cambiar para el futuro, pero actualmente es lo que se puede ofrecer. Este programa tiene tres modalidades, el primero es el PEC-G, que es para estudiantes de pregrado, el PEC-PG es para programas de posgrado y recién lanzamos este año el PEC-PLE, que es para portugués como lengua extranjera. O sea, para los dos otros programas siempre tuvimos la competencia de portugués como prerequisito y esto muchas veces era una barrera porque la gente necesitaba antes estudiar portugués, antes de irse a Brasil. Y ahora con el PEC-PLE es posible ir a Brasil y entrar en el programa y estar un año estudiando portugués antes de postularse a un programa de pregrado o posgrado, pero ya como integrante del programa. Entonces es una oportunidad muy buena, lamentablemente históricamente no hemos tenido muchos estudiantes de Argentina en este programa, eso creo que se debe a varios motivos, la calidad del sistema universitario acá también, pero también es algo que queremos desarrollar como parte de la internacionalización de las universidades en Brasil. Y un otro programa que tenemos de intercambio también que empezó este año se llama Mobile America y es un programa que ofrece la oportunidad a estudiantes en programas de maestría y doctorado a que pasen un semestre o dos en Brasil como parte de su programa y luego regresen a Argentina o a su país. Entonces este es un programa que recién empezó y que ha tenido resultados muy positivos, mucho interés y esperamos que sea posible seguirlo en los próximos años y también seguir utilizando eso como una manera de profundizar la integración con Argentina. Próxima diapositiva. Y bueno, entonces para finalizar un poco lo que vemos como potencial de cooperación con UNIPE y con otras instituciones en términos de cooperación académica. Como ya mencionó también Mariana, en primer lugar la difusión del idioma, que es nuestra primera prioridad acá en Argentina. El diseño de cursos también para apoyar a universidades y otras entidades que ofrecen el portugués. La formación de docentes es una prioridad muy importante porque sabemos que hay una deficiencia de profesores de portugués calificados en Argentina y esto muchas veces dificulta a que se ofrezcan cursos de portugués en los niveles secundarios, en niveles universitarios. Luego el intercambio de academios. Y acá, bueno, hago una pausa para reconocer la presencia del embajador Julio Vitelli, quien va a participar de la próxima mesa. Como seguía, entonces esperamos poder promover el intercambio de académicos como visitantes y bueno, para seguir profundizando los contactos entre la UNIPE y la embajada, el instituto. Organización de eventos como este, que esperamos que sea el primero de una larga serie de conversatorios y eventos de acercamiento. Y por último, las visitas. Como digo, hoy tenemos acá al embajador que nos va a brindar una charla y esperamos también muy pronto poder invitar a los estudiantes de la UNIPE a que visiten a la embajada, a que conozcan también las actividades de los diplomáticos. Y también cuando tengamos autoridades de Brasil presentes acá, esperamos también organizar eventos para continuar profundizando esta integración y este acercamiento. Así que esto es un poco de lo que hacemos y de todo el potencial que tenemos de integración. Quiero agradecer una vez más a Mariana, al rector Carlos Rodríguez, al doctor Ariel y bueno, desearles a todos una próxima mesa muy interesante. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo solamente los voy a presentar y decir unas palabras brevísimas porque lo importante es que hablen ellos. Para nosotros somos una carrera nuevísima en la UNIPE y tener a dos personas con esta trayectoria realmente es un orgullo y a poco de caminar con poquísimo tiempo de recorrido ya tener, poder jerarquizar de esta manera la carrera y empezar a dialogar con las instancias importantes como puede ser dos personas como ellas. Bueno, es un orgullo realmente y les agradezco personal y en nombre de todos los docentes y alumnos de la carreta. Primero voy a presentar al embajador de Brasil, Julio Grinter, Nick Vitelli. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sao Paulo, magíster en Administración Pública por la Harvard Kennedy School. Ingresó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en 1986. Tuve una trayectoria muy dilatada en cuanto a sus misiones. Pasó por las Naciones Unidas en Nueva York, en las embajadas de Brasil en Montevideo, Washington, La Paz, Bolivia y también en otros destinos más diversos como Túnez, Marruecos, Colombia. Es la tercera vez que está como embajador de Brasil en Buenos Aires, en Argentina y donde está en misión desde 2023. Y en Brasil estuvo, entre otros cargos, como asistente en la Presidencia de la República, jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que para nosotros tenerlo es un gran aprendizaje. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, señor rector, señor Carlos Rodríguez. Un placer compartir la mesa con el embajador Diego Velar, que es una referencia cuando se habla en política exterior, no solo en Argentina, pero en toda la región. Yo creo que más que una exposición sería interesante establecer un diálogo. Y así que hablar un poquito algunas líneas generales y después conversar. Hace falta dialogar en nuestra región hoy día. Sí, desafortunadamente es algo que se está perdiendo, pero hay que valorar. Bueno, decirle que estamos en una conjuntura muy compleja, un mundo muy distinto, un mundo que tiene conflictos que uno pensaría, conflictos interestatales que uno pensaría que estaban en el pasado. Tenemos una guerra en Europa, tenemos una situación en el Medio Oriente muy, muy complicada. Y tenemos en nuestra región países que son muy distintos. En algún momento, a principios del siglo, más o menos parecía que la región se estaba armonizando en términos de objetivos en la conjuntura internacional. Y hoy lo que tenemos es una situación muy, muy diferente. Todavía hay una tendencia de simplificación, ¿no? Sobre todo en algunos sectores, algunos sectores de la prensa, por ejemplo, en poner dos canastas ahí. Esos son gobiernos de izquierda, esos son gobiernos de derecha. Hoy en Sudamérica no tiene ningún sentido ese tipo de división, ¿no? Porque el presidente Boric no es Petro, Petro no es Maduro, Maduro no es Lula, Milen no es la calle Pou. Cada país es muy distinto, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer es encontrar maneras en la región de identificar cosas que no son comunes y trabajar juntos por una integración que interesa a todos. Quizás con objetivos menos ambiciosos de los que teníamos cuando empezó el proceso de integración regional. Pero de hecho hoy lo que tenemos en el mundo es una reconfiguración en que Asia gana cada vez más importancia económica, influencia política, en que todos hablan que África va a ser la próxima Asia, Europa pierde espacio muy rápidamente y América Latina se queda rezagada. Así que uno de los puntos que yo creo es muy gráfico de eso es el tema del acuerdo Mercosur-Unión Europea que tiene un valor estratégico que desaprovechar eso sería de verdad una pérdida muy grande para todos y para los europeos. A veces uno piensa que los europeos por un tema de proteccionismo agrícola o como yo digo por un par de vaquitas francesas se van a perder una oportunidad histórica de por lo menos sustar esa tendencia a pierda de relevancia que hoy les afecta. Y ahí entra el tema de la relación Brasil-Argentina. O sea, para Brasil hace mucho nuestra presencia internacional empieza por la relación con la Argentina. Después pasa por el Mercosur, por la América Latina y después por el mundo. Esto son los famosos círculos concéntricos. Eso no es una elección de los gobiernos de turno. Esto está en la Constitución brasileña. La Constitución determina que la integración latinoamericana es un objetivo permanente de la actuación internacional de Brasil. Y más allá de los diferentes gobiernos o partidos que estén en el poder eso es un objetivo permanente y eso empieza por la relación con la arquitectura. El gran desafío que tenemos hoy es cómo seguir profundizando las relaciones en un momento en que al más alto nivel hay visiones muy distintas del mundo y opciones ideológicas muy distintas. Pero de hecho es lo que estamos haciendo. Es obvio que la cuestión de los presidentes tiene mucha visibilidad y por veces hay una simplificación. La gente cree, bueno, si los presidentes no se llevan bien, los países no se llevan bien. Y no es así. Hay una muy buena relación que sigue en los niveles operativos. Hay varios gestos importantes del lado argentino hacia Brasil, del lado brasileño hacia la Argentina desde diciembre del año pasado. Y yo estuve ahora en Brasil llamado para consultas, pero una llamada distinta de lo que pasó con España o lo que pasó con Colombia, lo que pasó con Bolivia. Yo fui a Brasil con fecha de vuelta. O sea, me fui con el billete de vuelta ya comprado. Así que, pero tuve la oportunidad ahí de hablar con el presidente, con el presidente, con el canciller, con el vicepresidente, con varios ministros. Y la instrucción que recibió el presidente Lula es muy clara. La relación con la Argentina es muy importante, sigue siendo importante. Hay que profundizarla. Lo que interesa es la relación entre los países, no la relación entre los presidentes. Y entonces trabajamos en ese sentido. Lo más reciente gesto de Brasil fue asumir la representación de los intereses argentinos en Venezuela. Una decisión que la tomó el presidente mismo, por supuesto. Hubo un pedido del gobierno argentino al canciller Mauro Figuera, que lo llevó al presidente, que inmediatamente dijo que sí. Y eso un poco sacó de quiso a cierta prensa que decía, pero ¿cómo así? ¿Por qué las relaciones entre los países es lo que de verdad interesa? Y estamos trabajando en eso. Hay mucho que hacer en lo bilateral. Otro de los elementos que la gente también por veces simplifica la relación es el comercio. Se cae o se amplía. Eso es una señal. De hecho, el comercio bilateral que llegó a un nivel anual de 40 mil millones de dólares por ahí 2010, 2011. Hoy, el año pasado, fue de 28 mil millones de dólares. O sea, una caída importante. Hay que trabajar para recuperar. Más aún, hoy, en el primer semestre, hubo una caída de casi 40% de las exportaciones brasileñas hacia la Argentina. Y, de nuevo, la gente en Brasil dice, ah, es por mi ley, Lula, mi ley. No, es porque hubo una caída general de las importaciones argentinas. Y si las nuestras cayeron 37%, las de China cayeron 40%, las de Estados Unidos 41%. O sea, es un fenómeno que esperemos sea conjuntural, que se pueda revertir, ¿no? Trabajamos para eso. Pero la agenda bilateral es mucho más que comercio. Es una agenda que incluye, por ejemplo, el tema de una estructura de cooperación nuclear que es única en el mundo, que hay que preservar sí o sí, porque fue una decisión estratégica de los dos países y que nos garantiza una región de paz y una cooperación en áreas muy, muy sensibles como energía nuclear, espacio, inteligencia, fuerzas armadas. No hay nada que no esté en la agenda bilateral, ¿no? Hay una famosa frase que es incontornable cuando se habla de Brasil y Argentina, que es la frase del entonces presidente electo Sáez Peña en Río de Janeiro en 1910, que dijo entre Brasil y Argentina, todo nos une, nada nos separa. Yo, como decía Sebastián, es mi tercera vez en la Argentina, no como embajador, pero sí fue, yo soy diplomático de carrera, así que fui primer secretario en la embajada, después consejero en la embajada, después ministro consejero en la embajada, y ahora embajador, pero llegué por primera vez en el 2003. Entonces, siempre he escuchado esta frase, que siempre se complementaba con todo nos une, nada nos separa, menos el fútbol. Pero incluso eso ha cambiado, ¿no? Yo decía que en el Mundial de Qatar, muchos brasileños, después que Brasil fue eliminado, hincharon por la Argentina. Así que hoy es común ver a los chicos brasileños con la camiseta de Messi y todo, o sea, incluso eso ha cambiado. Pero un embajador brasileño, que es Jausson Fonseca, que fue asesor internacional del presidente Fernando Henrique Cardoso, agregó algo a esta frase de Sáenz Peña, y dijo, incluso lo que nos divide, nos une. Porque, por ejemplo, en el tiempo nuclear, hay cosas que la Argentina hace, que Brasil no hace, que Brasil hace, que la Argentina no hace. Y eso nos da una complementariedad en la relación, que hace con que incluso lo que no tenemos en común, sirva para unirnos cada vez más. Así que, para Brasil, la relación con la Argentina sigue siendo central en nuestra política exterior. La embajada de Brasil en la Argentina es, junto con la embajada en Washington, las dos más grandes embajadas que tenemos en el mundo. Es, sin duda, yo que estuve en las dos, puedo decir acá que la de Buenos Aires es mucho más importante que la de Washington. No, porque esté yo acá. Un poquito, un poquito, un poquito, por eso. Pero, no, acá hay una, un impacto de lo que hace la embajada directo que lo que se hace en Washington no es así. El embajador Guelar, que fue embajador en las dos, embajadas de Argentina en los dos países, a lo mejor tiene una posición distinta, pero a mí me parece muy claro que esa es la embajada más importante que tenemos en el mundo. Esa es la relación estratégica que nos interesa de muy, muy cerca y que hay que seguir trabajando más allá de que por veces hay que remar en dulce de leche, pero eso es parte. Como dice mi mujer, para eso estudiaste. Así que, no me quiero extender mucho, Sebastián, yo creo de verdad que sería interesante que se pueda establecer un diálogo. Hay un elefante en la sala, con los colores de la bandera venezolana, pero después hablemos de eso. Muchas gracias, embajador. Realmente, muy claras sus palabras. Bueno, Diego Guelar, abogado de la UBA, exdiputado nacional y embajador en diversos destinos, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, China. Es consejero del CARI, el Consejo para las Relaciones Internacionales de Argentina. Exdirector editorial del diario La Razón, docente en la UBA, en la Universidad de Belgrano, director de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de Palermo. Bueno, ha sido columnista en numerosos medios nacionales, internacionales, precandidato a senador. Una trayectoria que todos conocemos, porque, bueno, de mucho renombre. Diego, te paso el micrófono. Bueno, muchas gracias a la UNIPE por esta invitación. Un honor compartir, por supuesto, este panel con el embajador Vitelli. Respecto a lo que dijo el embajador, no lo voy a repetir, ni lo voy a contradecir, porque estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que ha dicho. O sea, valgan sus palabras, así reduzco las mías, en un ciento por ciento de acuerdo. Efectivamente, yo fui embajador argentino, tuve el honor de ser embajador argentino en Brasil, en la Unión Europea, dos veces en Estados Unidos, en China, pero comparto absolutamente el criterio del embajador Vitelli. Para mí, la embajada más importante que tiene Argentina en el mundo es en Brasilia, porque ahí es donde la geopolítica no es opinar, sino que es nuestro lugar en el mundo. Y por lo tanto, desde todo punto de vista, en lo cultural, en lo político, en lo económico, es donde tenemos que poner el mayor de los énfasis y de los esfuerzos. Y para eso vale, como ustedes ven, yo parezco 147 años, pero tengo solo 127. Por coquetería hago la aclaración. Entonces, tengo mucho vivido. ¿Qué se le va a hacer? Lo siento mucho. Me gustaría tener mucho más por vivir que lo que he vivido. Pero les voy a dar una fotografía que para algunos que ya son veteranos y para la inmensa mayoría de los que son más jóvenes no la tienen presente. Hace 55 años, que en términos históricos es ayer, dos gobernadores argentinos, Silvestre Beñiz de Santa Fe y Uranga de Entre Ríos, tomaron una decisión histórica extraordinaria, que fue hacer el túnel subfluvial entre Santa Fe y Paraná. ¿Por qué hablo que es tan extraordinaria? Porque en ese momento, 55 años atrás, estaba prohibido hacer puentes internos en la Argentina con la Mesopotamia, misiones corrientes entre ríos. Por una cuestión de seguridad, toda la Mesopotamia, las tres provincias, eran zonas de seguridad en relación a Brasil. No hacíamos puentes cruzando el río Paraná, no la frontera con Brasil. Fíjense el criterio bélico de enfrentamiento y de conflicto 55 años atrás. Los dos gobernadores con sano criterio hicieron una interpretación que era legal, que era que el lecho del río era provincial, el agua era federal. Entonces, por eso tuvieron que hacer una obra mucho más cara que fue el túnel subfluvial. Un dato extraordinario en ese momento. Porque en ese mismo momento las trochas de los ferrocarriles en la Mesopotamia tenían que ser diferentes porque si venía la invasión brasileña no pudieran montar los vagones brasileros en la trocha argentina. y yo que soy entrerriano, yo además vivía eso con mucha intensidad, las ondas radiales eran interferidas para que no se escuche en la Argentina la radio brasileña por una cuestión de invasión cultural. Es decir, esto era real, no es que lo estoy inventando. Claro, nosotros soy... ¿Quién lo... Yo hace 20 años atrás siendo embajador en Brasil lo contaba en universidades y la gente no lo podía creer para un joven brasilero ya 20 años atrás por suerte pensar en una guerra entre Argentina y Brasil era un ridículo. Como bien decía el embajador vemos que las guerras son ridículas y criminales pero ocurren, no es que no ocurren. ¿Por qué no ocurrieron entre Argentina y Brasil? Porque hasta en los momentos de conflicto, hasta en los momentos de gran división primó un sentido común que nos preservó. Y finalmente transformar en el periodo de Alfonsín, Sarney, dos presidentes que abrieron el proceso de cooperación no de integración. Porque no había cooperación en serio. El título de la relación no era cooperación. Lanzaron en serio la cooperación y luego con el tratado de Asunción y después sobre un proyecto nos metimos en el proceso de integración. Esto creo que es muy importante porque yo comparto y hizo referencia el embajador Vitelli a que pasamos de 40.000 millones más de comercio bilateral en el 2011 a 28 hoy. Podemos hacer una serie interminable de críticas en términos comerciales, aduaneros, hay de todo. Pero un dato central es que hemos evitado la guerra. Solamente ese hecho le da una valorización al proceso de integración y a la relación argentino-brasilera absolutamente central. En eso hemos actuado muy bien y tenemos que conservar ese patrimonio. Eso no significa que por supuesto los que hoy son 28 deberían ser 60 a esta altura si tomamos 40 del 2011. En eso estamos mal, es cierto. Pero estamos mal y creo que eso es un valor compartido en Brasil y en la Argentina. Tenemos que revertirlo, hay mucho para trabajar para que efectivamente el hecho político y el hecho económico vayan a la par. Recién escuché al diplomático brasileño que conduce el Instituto Guimaraes Rosa que entre otras cosas espero que me inviten porque todavía no he sido invitado pero quiero visitarlo porque creo que el hecho cultural es absolutamente central. Yo me acuerdo en mi periodo como embajador habíamos pensado con alguna gente de televisión brasilera el tema de hacer mayor intercambio en términos de comunicación cultural que yo creo que es un capítulo que en serio todavía falta en una dimensión enorme que el Instituto Guimaraes Rosa sea mucho más conocido de lo que es en este momento que tenga mucho más estudiantes que haya mucho más actividad cultural porque finalmente la cultura en su expresión amplia que va obviamente desde la ópera al fútbol y miren que hay actividades entre la ópera y el fútbol son el alma de los pueblos entonces yo creo que darle prioridad a la integración cultural es un hecho extraordinariamente importante o sea va a cambiar la historia de nuestra relación cuando efectivamente tengamos esa raíz profunda a mí me pasó se los comentó como anécdota hay 17 institutos Jorge Luis Borges en China y toda la obra de Jorge Luis Borges está traducido al chino y el país que tiene más volumen literario en China de lengua española es Argentina ¿por quién? por Borges y por Cortázar ¿por qué hago este contraste? si obviamente hemos podido recorrer ni hablar de Messi Messi es el hombre más popular en China después de Xi Jinping lisa y llanamente ¿no? que es cultura pero si hemos hecho ese esfuerzo a 22.000 kilómetros con una cultura un sistema político que respetamos y que es muy importante para Brasil y para Argentina como socio estratégico y ambos lo reconocemos a China como socio estratégico pero miremos el camino que tenemos para recorrer entre Argentina y Brasil y voy a terminar esta introducción así habilitamos el diálogo siendo referencia a algo muy caliente hoy estamos viviendo un drama regional Venezuela donde tenemos posiciones diferentes de Argentina y Brasil pero a mi juicio esto no es una diferencia tampoco es una complementación recién lo hablaba con el embajador yo deseo que el intento que a mí no me cabe la menor duda de mediación y de encuentro de denominadores para que estos cinco meses porque les recuerdo que el señor Maduro por encima de cualquier calificación las mías son muy negativas pero es el presidente legal de de Venezuela quiere decir que esto no se va a acabar en un día dos días no sé cuántos muertos espero que muy pocos desearía que ninguno más de los 26 ya asesinados pero tenemos cinco meses por delante yo creo que el rol de Brasil no el argentino y yo coincido totalmente con la posición argentina llamémosle dura de enfrentamiento con el dictador Maduro ahora profundamente deseo que la mediación y la posición que ha adoptado el Brasil sirva para que efectivamente en los próximos cinco meses podamos tener una transición en paz y no una guerra civil o una matanza manejada por una dictadura yo no tengo la menor duda que la posición de Brasil no es respaldar al dictador Maduro no necesito ningún discurso público ni ninguna declaración que lo aclare no podemos tener la menor duda de la democracia institucional que rige en Brasil de los principios y solidez de esa democracia y que no hay ninguna duda yo diría no hay punto en común en serio sustancial pero hay un rol Brasil es nuestro hermano mayor y esto es así es el primus inter pares no para tener un imperio brasileño en la región pero está ahí sin lugar a duda it's a fact es un hecho por lo tanto tiene una responsabilidad diferente a la Argentina los argentinos siempre creemos no lo inventó mi ley que somos el ombligo del mundo sino somos los jefes de la izquierda somos los jefes de la derecha sino de los gobiernos militares cuando hubo que matar fuimos los que más matamos la peor dictadura o sea tenemos ese ombliguismo desgraciadamente en general para lo peor todavía no hemos podido desarrollarlo para ser efectivo ojalá fuéramos los mejores la verdad no lo somos es mejor ponerlo colorado y reconocerlo hemos hecho todo tipo de desastres así que no le podemos dictar cátedra a nadie entonces en eso nosotros tenemos nuestro rol periférico parcial estamos en el grupo de la línea dura pero Brasil tiene que hacer lo que está haciendo yo no tengo la menor duda que lo está haciendo estoy seguro que lo va a hacer estoy seguro que va a jugar obviamente no de que el solo del Brasil es así desgraciadamente puede fracasar pero significa que va a fracasar no ves que está colaborando de ninguna forma ninguna tendencia negativa y nuestro rol finalmente va a tener que ser colaborar con Brasil como Brasil colocó su bandera en dos momentos en la embajada en Londres y ahora en Caracas que no es un gesto menor es un gesto extraordinario nosotros teníamos responsabilidad sobre seis asilados del riñón de la conducción política de la oposición venezolana que indudablemente en el momento que se bajara la bandera y se fueran nuestros diplomáticos iba a ser asaltada la embajada iban a ser secuestrados estos seis dirigentes y vaya a saber estarían seguramente desaparecidos no sabríamos dónde están ni siquiera arrestados este rol fue extraordinario y como lo fue cuando no teníamos gas para enfrentar los días más fríos del año la aparición de un barco que efectivamente nos prestó ese servicio lo cobró pero podría haber dicho en un acto bueno si aquí la cosa no está tan bien que se arreglen y busquen busquen el barco en otra parte y no había otra parte entonces la verdad es sustancial nuestro vínculo nuestro vínculo es absolutamente central yo sí hago la reflexión espero que nuestros dos presidentes que es cierto que no son la centralidad ni agotan de ninguna forma nuestra relación pero mejor en la relación yo creo que los dos tienen que hacer ese esfuerzo sin lugar a duda no va a determinar la relación de Argentina y Brasil pero colaboraría muchísimo creo que tanto los brasileros como los argentinos celebraríamos un abrazo entre los dos presidentes porque representarían el abrazo entre Argentina y Brasil que por suerte de haber sido de haber estado en estado bélico durante 100 años lo pudimos superar ese abrazo nos lo deben el presidente argentino y el presidente brasileño muchas gracias aplausos gracias